Hola, chicos. Buenas tardes. Yo soy la Misa D. Y hoy día vamos a continuar con nuestras clases. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a trabajar el curso de comunicación. Y vamos a continuar trabajando con las vocales. Nos falta una vocal, ¿verdad? ¿Cierto? Ya hemos hecho la vocal A, la vocal E, la vocal I, la vocal O. Y nos falta una vocal. ¿Ustedes saben cuál es esa vocal? ¿No? No se preocupen, chicos. Yo les voy a enseñar. ¿Ya? Entonces, ¿qué curso vamos a trabajar? El curso de comunicación y vamos a trabajar a conocer una nueva vocal. ¿Ya? Y les voy a enseñar una canción para que ustedes se den cuenta de qué vocal estamos hablando. Y la canción dice así. Salió la U, salió la U, ¿y qué me dices tú? Salió la U, salió la U, ¿y qué me dices tú? Se fue en su bicicleta, llegó al Perú. Se fue en su bicicleta, llegó al Perú. A, 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 A. E, 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 E. I, 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 I. O, 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 O. I, U, 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 U. Muy bien, chicos. ¿Qué vocal hemos aprendido el día de hoy? La vocal U, ¿verdad? Esta es la vocal U, chicos. El día de hoy vamos a trabajar con la vocal U. ¿Ya, chicos? ¿Y qué imágenes tenemos con la vocal U, chicos? Les voy a presentar mi cartel para que ustedes sepan qué dibujos empiezan con la vocal U. Por ejemplo, este dibujo es un uno. ¿Con qué vocal empieza? Con la vocal U, U de uno. Este dibujo es una uña. Este es un dedo. Pero, como estamos trabajando con la vocal U, la imagen es esta, la uña. ¿Sí? Este es una urraca. Empieza también con la vocal U. Este es una fruta, una uva. Que también empieza con la vocal U. Este es un conjunto de útiles, útiles escolares. ¿Sí, chicos? Muy bien. Entonces, ¿qué vocal hemos aprendido hoy? La vocal U, ¿verdad? Esta es la U minúscula. U de uno, u de uña, u de urraca, u de uva y u de útil. ¿Cierto? A ver, chicos. Ahora vamos a hacer un ejercicio. ¿Sí? Vamos a poner aquí... ...dos vocales. A ver. ¿Qué vocal es esta? Esta es la vocal O y esta es la vocal U, ¿ya? Ahora vamos a poner imágenes de la vocal que hemos trabajado hoy. Que es una uva, una urraca, el número uno y una uña. ¿Cierto? Vamos a señalar a la uña. Ustedes me van a indicar para unir los puntitos de cada imagen a la vocal que le corresponde. Bien, ¿ya, chicos? Ustedes me van a indicar si es arriba o si es abajo, ¿sí? Recuerden que arriba está la vocal O y abajo está la vocal U. Ustedes con sus deditos me van a indicar moviendo, ¿sí? ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, empezamos. Esto es una uva. ¿Hacia dónde voy, chicos? A ver. Indíqueme, ¿voy hacia arriba o hacia abajo? Ah, muy bien. Hacia abajo, me están diciendo. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a ver la flechita. Y vamos a ir hacia abajo. Chicos, estoy borrando porque con el rojo no se nota mucho. Entonces, vamos a hacer con otro color, ¿sí? Para que ustedes puedan ver mucho mejor. A ver, de nuevo. Esta era una uva, ¿cierto? ¿Y hacia dónde me dijeron que tenía aquí? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a unir. Ahora sí se nota, ¿verdad? Muy bien. Aquí está. Uva con la vocal U. Esta es una hurraca. Hurraca, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia abajo o hacia arriba? ¿Hacia la vocal U o hacia la vocal O? Hacia abajo. Muy bien, chicos. Ay, qué bueno. Como si me están guiando bien. Hacia abajo, ¿verdad? Hurraca con la vocal U. El número uno. Yo sé, chicos, yo sé. Hacia arriba voy, hacia arriba, ¿verdad? Uno con esta vocal, ¿cierto? No, no. Entonces, ¿hacia dónde va? Me equivoqué. Hacia abajo. Muy bien, chicos. Vamos aquí. El uno hacia la vocal U. Y esta es una uña. ¿Hacia dónde voy, chicos? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Eso. Muy bien. Hacia abajo. Aquí está. Todos los dibujitos que hemos hecho, hemos presentado, han sido de la vocal U, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uva empieza con la vocal U. U. Mira mi boquita. U. Uno empieza con la vocal U. ¿Verdad? Mira mi boquita. U. Urraca empieza con la vocal U, ¿cierto? Y uña también empieza con la vocal U, ¿verdad? Hay otras cosas también, chicos, que empiezan con la vocal U. Como, por ejemplo, unicornio empieza con la vocal U, ¿verdad? Uniforme, ¿cierto? Los niños cuando van al colegio se ponen su ropa. Eso se llama uniforme. Universo también empieza con la vocal U, ¿verdad? Útiles también empieza con la vocal U, ¿verdad, chicos? Y hay más cosas también que empiezan con la vocal U. Entonces, chicos, nuestra tarea va a ser averiguar y dibujar objetos que empiezan con la vocal U, ¿ya, chicos? Esa va a ser nuestra tarea. Muy aparte de los dibujitos que nosotros hemos presentado, ¿ya, chicos? Muy bien, chicos, entonces, espero que les haya gustado el tema del día de hoy. Espero que me hayan entendido la clase y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, recuerden que los quiero mucho y deseo verlos muy pronto. Chao, chicos, nos vemos. Chao, chicos.